Es importante decirles que incluso hemos ya tenido pláticas con Clara Torres con el propósito de regularizar la situación incluso jurídica de la Mesa de Seguridad con el propósito de que funja como un organismo de consulta y que se le dé este estatus de tal suerte de que sea un organismo que sea dotado de una personalidad incluso jurídica con el propósito de que esto sea plenamente regularizado y que incluso los integrantes de la Mesa de Seguridad tengan una certeza jurídica. Tan es así de que yo he recibido ya la instrucción del señor Presidente Municipal de empezar a trabajar en el tema con la licencia de Clara Torres, incluso ya nos ha mandado alguna serie de documentación con el propósito de analizarla y dar pues un fundamento legal y jurídico a esta Mesa de Seguridad. Definitivamente la Mesa de Seguridad ha sido un factor importante en la toma de decisiones en cuestión de seguridad, sin embargo la misma tiene que estar vinculada con los gobiernos. De tal manera que nosotros estamos realizando el trabajo, hemos platicado como le comento ya con la licencia de Clara Torres con el propósito de regularizar la situación de la Mesa de Seguridad y darle hasta cierto punto un sustento legal y jurídico.